Francisco La historia de un hombre libre y alegre Ya se acordarán ustedes que siempre que venía alguien y se acercaba a Francisco con la intención de unirse al grupo, él le decía que lo primerito era venderlo todo, repartirlo entre los pobres y que entonces ya podría pensar en todo lo demás. Pues eso mismo fue lo que le dijo una vez Francisco a Basilio, un muchacho que quiso vivir con ellos y como ellos. Y cuando este Basilio se decidió a repartir lo suyo entre los pobres, fue cuando se enredó la pita con otro asunto un poco feo. Pues sí, este Basilio, después de haber pensado un poco en la condición que Francisco le había puesto, se había decidido por fin a vender todo lo suyo y a repartirlo entre los más pobres. Bueno Basilio, yo creo que con tanta plata de una vez hay que pensar bien cómo emplearla lo mejor posible. Mira, será una bobería hermano Francisco, pero con tanto dinero en las manos, ¿sabes lo que me gustaría? Subirme a un balcón de la plaza y dar gritos a los pobres para que vengan y se pongan debajo y entonces tirarles el dinero a manos llenas. ¡Oh! Y qué alegría verle las caras, no me digas. Yo creo que explotaría de contento con una cosa así. Muy linda novela, Basilio. Pero no, eso no. Puro sentimentalismo. Y tú ahí arribita como un campeón de la caridad. No, eso no. Oye, pero si te lo digo en broma, hermano Francisco, ya sé que no, pero ¿qué voy a hacer yo si me gustaría? Nos gustaría. ¿Tú crees que yo no pienso tan bien cosas así de vez en cuando? Pero es mejor para nosotros, para ellos, para todos, no hacer espectáculos de esos. Ya verás, yo creo que todo este dinero sería bueno entregarlo a los de nuestro grupo que están cuidando leprosos en distintas partes. De los leprosos nadie se acuerda. No pueden ir a pedir limosna libremente, como los otros, porque la gente les tiene miedo y hay que cuidarlos de una forma especial. ¿A ti no te parece? Pues hombre, claro que sí. Tú sabes mejor que yo las necesidades que hay que atender. Ah, no, es que yo quiero que tú las sepas igual. Vas a venir a unas cuantas zonas de leprosos conmigo. Vamos a visitar a una serie de viudas que también tienen muchas necesidades. Te vas a enterar y después volvemos a hablar. ¿No te parece? Sí, me parece. Cada vez que algo como lo de Basilio pasaba en Asís o en otra parte, toda la gente se enteraba. Otro loco más, decían todavía algunos. Otro santo más, decían otros. Y no era una cosa ni otra del todo. Sino que solito era como que un cristiano más se decidía por el Evangelio, pero en serio y de verdad. Pues sí, también entonces todo así se enteró. Y como estaba allí, también lo supo un cura que había en la ciudad. El padre Silvestre. Ustedes no lo conocen. Fue el que, cuando Francisco había empezado a vivir de aquella forma, le había vendido baratísimas montones de piedras para que arreglara aquella iglesia medio caída de San Damián. ¿Se acuerdan ustedes? Dichosos los ojos que te ven, hermano Francisco. Lo mismo digo, padre Silvestre. ¿Cómo va su trabajo? No sé si mejor que el tuyo. Ya veo que cada vez tienes más gente contigo que te ayuda. Que me ayuda. Que trabaja para el Evangelio, querrá decir. Que ayuda a Jesucristo. Que uno no termina de comprender por qué. Pero que quiso que nosotros lo ayudáramos a él. Mire, este es Basilio. Uno que le ha dado por ahí. Y se viene a ayudar a Jesucristo. ¿Lo sabía? Sí, hombre. Todo así se habla ya de este muchacho y de que ha vendido todas sus cosas. Bueno, padre Silvestre, le dejo ahora y me voy con este. Que tenemos un montón de dinero y hay que pensar cómo repartirlo entre los pobres. Y nos interesa quitárnoslo de encima cuanto antes. Porque hay mucha gente que lo necesita y porque a mí eso de tener tanto encima me da como alergia. Adiós. Nos veremos, ¿no? Adiós, padre Silvestre. Adiós. Adiós. Claro que nos veremos. Y cómo no. Nos tenemos que ver. Así es la vida. Resulta que yo hace unos años le vendía a Francisco cantidades de piedras para su capricho de arreglar la iglesia aquella de San Damián. No le cobré casi nada porque sabía que estaba más pobre que una rata. Y ahora sí que he visto no me acuerdo. Y fíjate tú cuánto dinero corre por sus manos. Cuánto dinero, madre mía. Ese sí que ha sido un hombre con suerte. Todo el mundo lo conoce, lo aprecia y hasta le da su fortuna. Unos años pasándoselo mal y ahora... Y ahora que tiene tanto dinero no es capaz de darme algo a cambio de lo que yo le ayude. Cuánto dinero, madre mía. Cuánto dinero. Cuánto dinero. El caso fue que con esos pensamientos metidos en la cabeza, el padre Silvestre se decidió a esperar a Francisco a la vuelta en aquel mismo camino. Y era ya tarde cuando Francisco volvía por allí, él solito. ¡Oh, y cómo! Todavía por aquí, padre Silvestre. Ya se hace de noche. Voy para casa, que así oscuro y con tanto dinero encima, dejé a Basilio allá con los leprosos. Quiero que conozca esto de cerca, porque así... No, antes de que vuelvas a tu casa, quiero hablar yo primero contigo, Francisco. Pues claro, cómo no. ¿Qué pasa? Pasa, Francisco, que si no has perdido la memoria, recordarás que hace unos años te vendí yo a ti muchas, muchísimas piedras para que arreglaras esa iglesia de San Damián. Bueno, yo ya me acuerdo de eso, claro. ¡Hombre, qué bien! Pero si no sigues recordando mal, te acordarás tan bien que las pagaste a precio de miseria. Era lo que podía darle entonces. Usted lo aceptó así, ¿no? ¡Qué remedio me quedaba! Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora tienes mucho dinero, muchísimo dinero. No es mío ese dinero. Es de los pobres. De los pobres, de los pobres. ¿Me vas a hacer creer a mí que todo ese capital se lo das a los pobres? Lo administras tú. Y no eres capaz de acordarte de la deuda que tienes conmigo desde hace tanto tiempo. Oye, amigo, que la caridad bien entendida empieza por los de casa, por los que están más cercanos. Y yo te ayudé en aquel momento y ahora tú... Pero, padre Silvestre... ¡Nada de peros! ¡Nada de peros! Págame lo que me debes y no te hagas el tonto. Que sabes muy bien que tengo todos los derechos de mi parte. Necesito ese dinero, Francisco. ¿Para qué? No se puede estar sin nada. El respeto de la gente, la influencia que puedes tener sobre ella, depende siempre de lo que tienes. Tanto tienes, tanto vales. Pero, padre Silvestre, entre nosotros no es así. No debe ser así. No seas ingenuo, Francisco. Es así. No queda más remedio. Es así. Además, te digo que tengo derecho. Pensaba que entre amigos no se hablaba de derechos. Pues apréndete que sí, que se habla. Pensaba que entre gente que quería seguir el evangelio no se llevaban las cuentas como hacen los comerciantes. Pues aprende de una vez que sí, porque todos necesitamos vivir. Y basta. No le des más vueltas a la cosa. Sabes que más de la mitad del dinero que llevas encima es mío. Es de los pobres. Es mío. Tú me lo debías. Ahora me lo puedes pagar. Págalo entonces. Me da pena, padre Silvestre. Tenga, tómelo. Ya hay bastante. Venga, tome más. ¿Ves? Ya lo sabía yo. ¿Cuánto dinero tenías? ¿Qué? Están cubiertas así las deudas, señor cura. Y así fue. El cura Silvestre se quedó con más de la mitad del dinero que Francisco y Basilio iban a dar a los pobres. Mucha codicia en él. Mucha pena en Francisco y en su amigo. Pero la cosa así quedó. Pasado un tiempo de todo este asunto, el obispo de Asís invitó a comer a varios curas de la ciudad y de por allí cerca, para conversar con ellos de lo que llevaban entre manos. Ustedes ya se están imaginando que en esa comida estaban invitados el padre Silvestre y Francisco. Pues claro que sí. Y también otros más del grupo. Para todos ellos había preparado el obispo de Asís una sabrosa comida. Pues he pensado, hijos, hacer comidas así, de este tipo con cierta frecuencia. Me gusta oírlos a ustedes, que me cuenten los problemas que tienen entre manos. Es bueno que el obispo se reúna con sus sacerdotes y comparta con ellos sus preocupaciones. Y qué mejor momento para esto que una comida. Ah, por cierto, Francisco. Hermano Bernardo, ¿no viene el hermano Francisco? Sí, claro que sí, monseñor. Es extraño. A él le gusta ser puntual. Sí, es extraño porque nosotros vinimos con él casi hasta la puerta, monseñor. Y poco antes de entrar, nos dijo que le esperáramos un momentito, que venía enseguida. Debe estar a llegar, no se preocupe. Bueno, prefiero esperar a que venga para que entonces nos sirvan ya la comida. Esperemos entonces. Tuvieron que esperar poco tiempo. A Francisco le gustaba ser puntual, sí. Y con un poquito de retraso nada más, llamó por fin a la puerta. Debe ser el hermano Francisco, voy yo. Sí, ve tú, hermano Bernardo. Perdóneme usted el retraso, monseñor. Es que he ido a buscar la comida. Pero, ¿qué dices? ¿Qué comida? Nuestra comida. Pensé que nadie habría caído en la cuenta. Entonces, Francisco, como si nada, se acercó a la mesa en donde estaban sentados el obispo y los demás y fue sacando del saco que llevaba al hombro un buen montón de pedazos de pan. Pero, Francisco, hijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esta es la comida que están comiendo ahora mismito casi todos los pobres que hay a las puertas de las iglesias donde nosotros predicamos que todos somos iguales, que todos somos hijos de Dios. Pero, Francisco, ¿has ido a pedir limosna? Monseñor, no estamos reunidos aquí los que decimos que seguimos al Señor. Él era rico y se hizo pobre para estar al lado de los pobres y liberarlos de su pobreza. Lo primero, entonces, para nosotros es hacernos pobres. Francisco, hijo mío, pero si esta es tu casa... Por eso mismo me he atrevido a hacer esto, porque creo realmente que esta es mi casa, porque estoy convencido de que ustedes son mis hermanos. Pensé que sería bueno para todos nosotros recordar que ahora hay muchos, muchísimos hermanos nuestros que sólo tienen cachos de pan como este para comer y más nada. Monseñor, ¿verdad que la comida que usted nos tenía preparada era más abundante? Pero, Francisco, hijo, ¿no te parece excesivo todo esto? ¿No exageras un poco? Te lo he dicho muchas veces. ¿No están viviendo ustedes con demasiada pobreza? No estiren la cuerda. ¿Podría reventar? Señor, hay muchos hermanos nuestros que viven con esa cuerda estirada. ¿Por qué no les queda otro remedio? Y aguantan, aguantan. Hasta un día, ¿cómo íbamos a entenderlos si nosotros no pasamos por lo mismo? Además, monseñor, nos conviene recordar el peligro en que vivimos porque el que mucho tiene no se siente nunca seguro. Para defender tantas riquezas como tiene la iglesia hoy necesita todas esas armas que por desgracia también tiene. Necesita privilegios, necesita papeles, necesita oficinas. Si nada tuviera, nada de eso necesitaría para defenderse. Entonces le harían daño, la heriría, perdería prestigio, influencia, y un silicio. Padre Silvestre, al que inventó la iglesia, a Jesucristo, lo hirieron, le hicieron daño. No necesitó tener armas, ni poderes, ni privilegios para defender nada. ¿Por qué nada tenía? Monseñor, hermanos, no ven ustedes a los nobles. Para defender sus riquezas necesitan armas y ejércitos, y ellos hacen la guerra, juegan con la vida de la gente. Y los terratenientes, igual. Si no tuvieran poder y armas, ¿cómo iban a defender tantas tierras? Y ellos hacen las injusticias, los abusos. Ellos tienen aplastados así a nuestros campesinos. La iglesia, los obispos, el Papa, también tienen ejércitos, armas, poder. ¿Por qué? Para hacer la paz y la justicia, todo eso sobra. ¡Francisco! ¿Estás loco? ¿Has echado a perder esta reunión con tantas estupideces? ¡Pareces un profeta de desgracias! Pues si me dice profeta, Padre Silvestre, le haré una profecía. También, dentro de muy poco, usted va a necesitar armas para defender todo ese dinero que tiene ahora y que guarda con tanto cuidado. El padre Silvestre se quedó seco. Pasó mucho tiempo para que pudiera tragar lo que le siguió diciendo Francisco allí, delante de todos. El pedazo de pan viejo que se comió aquel día era mucho más fácil de tragar que aquellas palabras. Después de un tiempo, cuando se le abrió el corazón y las aceptó, le devolvió el dinero a Francisco. ¿Y colorín colorado este cuento se ha acabado? No, yo creo que no. Porque el cuento del dinero metidito en la iglesia sigue, sigue. ¿No creen ustedes que hoy, ahora, la iglesia, digo, los que mandan en la iglesia y también muchos de nosotros, tendríamos que devolver unas cuantas cosas? Hoy la iglesia ya no tiene armas ni ejércitos como en los tiempos de Francisco, pero, ¿no le sobran unas cuantas cositas? Quizá Francisco, que era tan exagerado, diría que sí, que sí, que sobran muchas cosas. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de Francisco. Una producción CERPAL escrita por María López Vigil.